No me llegó un besamiento, adelante. Vimos esta semana que el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, el INTRAN, pues estuvo en diálogos con algunos sectores, como por ejemplo lo ha tenido con algunos sectores choferiles de transporte interurbano, pero también vimos, y eso nos pareció importante y bueno a destacar, confederaciones de motoconchistas. Sí, porque en el país hay que trabajar con esa parte y con ese sector de nuestra población, son una realidad, sin embargo, le están dando, están siendo dolor de cabeza para la población dominicana y hay que regularlos, hay que reeducarlos y hay que trabajar con ellos para mejorarles sus manejos, su visión y su modo de movilidad en el país. Dice también el INTRAN, habló el equipo y la parte directiva de esa institución que serán implacables con las multas por infracciones de tránsito. Y con nosotros vemos que ese INTRAN, que como ya decimos, es el órgano nacional rector del sistema de movilidad, transporte terrestre y de seguridad vial en nuestro país, que dice, creada en 2017, mediante esa ley 63-17, que congrega 41 competencias y atribuciones que desde esa institución se deben de manejar y se debe de trabajar para regular el tránsito dominicano y como dicen en sus estatutos, ser un referente. Y aquí ha dictado mucho de esa cláusula y de esa especificación y de esa visión del INTRAN, de ser un referente internacional como modelo de gestión de movilidad terrestre sostenible, eficiente, segura y accesible en República Dominicana. Y nada que ver, siete años de fundación tiene el INTRAN, nos parece que se ha tenido cinco o seis directores, imaginémonos una entidad con siete años de existencia y cinco, seis o más directores, cómo puede funcionar una entidad ciertamente así. Vemos valioso que el INTRAN, y le queremos dar el voto de confianza porque no nos queda de otra. O sea, otro directivo que llega a esa entidad con nuevos planes, con nuevas ejecutorias, con ríos de querer poner en marcha ciertos objetivos para hacer del transporte y la movilidad en el país eficiente y sostenible, pero no nos queda de otra. Tenemos que darle el voto de confianza. Se ha reunido ya con los motoconchistas. Vimos que veinte paradas fueron desmanteladas de motoconchos que estaban de manera irregular en algunas zonas del Distrito Nacional. Bien, válido, porque por las irregularidades, por las infracciones, por lo que no está acorde con la ley, tenemos que empezar. Cualquiera se para en una esquina, monta una parada de motoconchos, quizás con los vehículos de concho, los carros, es más complejo organizar una ruta, pero cuando usted tiene en cada parada, a veces hasta nueve o diez, doce motoconchistas, haciendo una parada que no está registrada directamente en el INTRAN, eso genera caos y genera también inseguridad. Así que esas palabras que se dijeran y esa visión o ese dedo, que está ese pulso que está poniendo en marcha el director del INTRAN, con el desmantelamiento de paradas ilegales, también habla de fiscalización y de sanciones. Y algo que nos pareció muy importante, y ojalá no se quede solo en palabras, el plan para reducir tapones, en conjunto con la DGC, por el inicio del año escolar y durante todo este tramo. Lo que nos espera con el tráfico es preocupante, año por año tenemos las mismas situaciones de taponamientos en la ciudad, no es una varita mágica, nadie va a llegar y va a decir dos o tres palabras y va a rezar un mantra y se van a reducir los tapones. Ahora, empezar con la DGC, empezar con esos agentes de tránsito que muchas veces obstaculizan la misma circulación de vehículos nos parece importante. Y bueno, decir que nosotros creemos que no es tan difícil regular el tránsito en el país. Se trata de trabajar en reeducar a esta población y se trata de aplicar las sanciones cuando lo amerite, como lo ha dicho el director del Intran, de manera severa e implacablemente.